Beirut, considerado como el París del Medio Oriente Con todas las comodidades de una capital del primer mundo Pero con una historia de guerras continuas que sus habitantes nunca olvidaron Beirut es la capital de Líbano, el país de Oriente Medio con más diversidad religiosa Con más de 18 religiones distintas También es el país con más refugiados per cápita en el mundo La gran mayoría son refugiados de la guerra Durante la filmación del video del tema guerra Decidí ir hasta la frontera de Siria con Líbano A documentar parte de la vida de los refugiados sirios en los campamentos ¿Qué piensas de los países? Los países grandes que siempre están atacando pequeños Lo que ocurre en el mundo todo el tiempo ¿Puedes ir a uno de esos países porque son más seguros? A pesar de que no les atacan por la linda Quien sabe que son quienes les derrotan de nuestra país Y ahora todos se encuentran en el mundo Quien dice que ellos se encuentren en las cosas Quien dice si no lo leave a la frente No, no nos quedamos ahí Nos consideramos que la ciudad de Surina y Libanán Es una ciudad de suerte No estamos chauvados de la Urna No, no, nada menos de uno, nada más. No, estemos en Suárdia comenta. No teníamos algo realmente. No teníamos algo de nada. Una guerra que la gente no asustó. No, no. Algo de la casa me dijeron, derrida a mi casa. No, no, en su casa. No, tu crees un rato. Todo lo que fue lo que hubo, y la vida de aquí, si estuvieras en Liban o en Irlanda o en Turquia. En Másra, hay ingresos para todo el mundo. Y la vida es muy buena, ¿sabes? Es una vida de aquí. Sí, todo el mundo, el agua, todo el mundo. ¿Qué piensas de la guerra? ¿Es algo que debería estar sucediendo? ¿Es algo que está bien en la defensa autónoma? ¿Es algo que está bien? ¿Es algo que estás contra? ¿Suscríbete a la guerra? ¿Hay algo que está bien? ¿Es algo honor? ¿Es algo que musst dice que sea mal? ¿Es algo mal? ¿Es algo mal? ¿Qué piensas sobre la guerra? Por supuesto, esto es horrible. Nosotros llegamos a la guerra. ¿Cómo? Nosotros no podemos volver a la guerra. 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 ¿Cómo? Nosotros no podemos volver a la guerra. ¿Qué tipo de música me gusta y qué tipo de comida? Quiero conocerlos mejor en términos de sabor. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!